Nos vamos a desquitar con todo el tiempo del resto del programa que queda para dedicarle a Netflix y su nuevo, su segundo plan piloto para saber cómo le cobro a la gente cuando no ocupan la cuenta en su casa. Y ahora agarró todo lo malo que fue el primer plan piloto que adivinen dónde está aplicado. Grande Chile. Está aplicado en Chile desde abril de este año. Abril, Perú y Costa Rica. ¿Se acuerdan? Nosotros en OhMyGeek el 18 de marzo, en marzo pasado, publicamos un video explicando este plan piloto que explicando de lo mejor que se podía porque le preguntamos a Netflix qué significaba todo esto y cómo iba a ocurrir y entendiendo que había muchas preguntas en redes sociales respecto a qué pasa, por ejemplo, si yo me voy de vacaciones, qué pasa si yo trabajo y voy y utilizo Netflix en otra ciudad, me van a cobrar extra, me van a cortar la cuenta, qué pasa si yo la comparto con mi mamá, con mi hermano, que vi en la casa de al lado, ponte tú, vivimos en la misma villa, pero aún así compartimos Netflix y me van a empezar a cobrar por todo eso. Entonces eso fue parte de lo que se explicó en marzo pasado con este primer plan piloto que funcionó, que ocurrió, arrancó, mejor dicho, con Chile, Perú y Costa Rica. Netflix presentó un nuevo método para poder saber quién está utilizando la plataforma fuera de su casa y tenga que pagar más. Además de lo que pasó en marzo con Chile, Perú y Costa Rica, ahora se van a sumar otros países a un nuevo plan piloto que se llama Netflix Home. Les voy a mostrar la publicación del blog de Netflix que está en inglés y esto fue publicado el 18 de julio, específicamente hace dos días atrás desde que estoy haciendo este programa, por supuesto, para que ustedes entiendan para dónde quiere ir con este nuevo plan piloto. Ahora Netflix dijo en Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Le gusta Latinoamérica a Netflix, le gusta tirarle más barro encima a esta región, pero bueno, con sus planes, ahí está. Netflix Home va a comenzar el próximo 22 de agosto en estos países que mencioné. Chile no está incluido, Perú tampoco, ni Costa Rica, ni cualquier otro país que no esté mencionado. En el comunicado de prensa, que es Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Pero es interesante ver qué va a ocurrir con esto, porque probablemente al final quizás todos tengamos un Netflix Home en nuestras cuentas, estemos donde estemos, pero va a ser interesante lo que está presentando acá, porque viene a solucionar todas las dudas que se generaron con el primer piloto donde estuvimos nosotros, que nos tocó el premiado ahí. Entonces Netflix explicó, por ejemplo, cómo identificamos cuando alguien está en la casa. ¿Qué pasa si yo me voy de vacaciones? ¿Qué pasa si yo, no sé, viajé por trabajo y activé el Netflix en la tele del hotel? No sé, cosas así. O la tele del Airbnb. O estoy usando mi tablet, pero estoy a 10.000 kilómetros de distancia. Cosas de ese tipo. Entonces ahora hay mayor explicación. ¿Qué va a pasar entonces a partir del 22 de agosto? Se va a agregar una nueva sección en la plataforma donde tú administras tus casas. Y vas a poder decir, por ejemplo, si tengo una casa más para poder agregar a este listado, y así Netflix no te va a mandar mensaje ni te va a decir que esta cuenta necesita pagar más, porque cada cuenta extra va a tener un costo. Y este costo, de hecho, se va a poder agregar según el plan que tengas de Netflix. Entonces en el plan básico, por ejemplo, vas a poder agregar una casa extra. En el plan estándar vas a poder agregar dos casas extra. Y en el plan premium puedes agregar hasta tres casas extra. Independiente al límite que tenga cada plan de agregar una nueva casa, va a existir un cobro asociado. Por ejemplo, en el caso de Argentina, cada cuenta extra, cada casa extra, va a costar 219 pesos argentinos extras. Que son más o menos como 1 dólar con 8. 1,8 dólares. Voy a sacar el cálculo. A ver, rápidamente. ¿Cuál es? 2,19. En pesos chilenos. En dólares son 1,69. Ya. Y en CLP, en pesos chilenos, para que tengamos la conversión en pesos chilenos, 1,778 pesos chilenos. Es bastante poquito, porque en el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana, ellos van a tener que pagar 3 dólares. No 1,69, sino 3 dólares por cada casa extra, que es parte de lo que está publicado acá en el comunicado, como ustedes pueden ver. Acá está el detalle, de hecho. Ahora, ¿cómo identifican? Esta fue una de las grandes preguntas. ¿Cómo identifica Netflix si es que estás en la casa o no? Entonces, para este tipo de propósito, Netflix va a basarse en la información que uno entrega cuando se conecta a la propia plataforma. Por ejemplo, la dirección IP, el ID del dispositivo, o sea, se puede identificar si es un celular, si es una Smart TV, si es el computador, y el tipo de actividad que has tenido en la cuenta. O sea, si me cuentas, se conectó en algún momento, mi propia cuenta, por ejemplo, mi cuenta particular, la de Felipe Ovalle, se conectó en Santiago Centro, y después apareció en Villa del Mar, pero con una diferencia, no sé, de 30 minutos, o al mismo tiempo están conectados en distintas IPs, en distintas localidades. Ahí Netflix puede decir, no, este cadáver está compartiendo su cuenta, así que, pum, te vamos a empezar a desplegar esto, y si quieres agregar una casa extra, vas a tener que pagar plata. Pero, insisto, esto no está aplicado en Chile, está aplicado en los otros países, estoy dándole ejemplos solamente con ciudades de acá para que puedan entender para dónde quiero ir. ¿Y qué pasa si te vas de vacaciones? ¿Va a ser necesario pagar una cuenta extra? La verdad es que Netflix dice, y fue súper específico con esta excepción, que fue algo que lo que más trolearon en su momento en marzo, cuando se anunció el primer plan piloto, que dice que tú puedes viajar, pues Netflix dice, tú puedes ir de vacaciones, puedes ver Netflix en tu computador, en un dispositivo móvil cuando vas viajando, incluso puedes utilizar otro televisor fuera de tu hogar, pero con las siguientes excepciones. Escuchen bien, si yo me voy de vacación, y voy a un hotel, y voy a, no sé, a Cancún, ponte tu web, estoy inventando una cuestión, voy a Cancún, y quiero ver Netflix en la noche tranquilito. Y claro, yo puedo activar mi cuenta de Netflix, pero lo puedo usar solamente por hasta dos semanas, siempre y cuando nunca hayas activado tu cuenta en la misma localización y en el mismo dispositivo, o sea, en la misma localización. ¿Qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, si no son vacaciones y es trabajo de negocio, y yo, por ejemplo, viajo harto. Ponte tú a alguien que trabaja en una mina, y viaja a Calama, y viaja de Santiago a Calama, y para él, su trabajo está en Calama, pero también viene a Chile, o sea, perdón, a Santiago, y tiene la cuenta utilizándola en su dispositivo o en otro televisor, Netflix en algún momento le va a decir, ay, pero tú vienes seguido para acá. Entonces, no es una vacación, es otra casa. Y en ese caso, en esa situación, sí podría cobrarte, porque te está detectando que por ubicación, en un plazo que ya superaste las dos semanas, y en el mismo año, estás entrando múltiples veces. O sea, si yo me voy de vacaciones y voy a este hotel, y voy menos de dos semanas, ya, Netflix no va a decir nada, dijo, este caballero fue, volvió, y ahora se conectó de nuevo a donde está registrada su casa, pero vuelvo después de vacaciones al mismo lugar, al otro año, se libera esta ubicación. Es una rareza gigante. Es una rareza gigante, pero esto es lo que Netflix va a comenzar a aplicar a partir del próximo 22 de agosto en Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, y República Dominicana. Netflix Homes, como lo pueden ver ahí, en la propia configuración de Netflix, en ese gif animado que está ahí, que utilizó Netflix, es parte de lo que la plataforma propone para que tú puedas administrar las casas. También, dentro de la ayuda de Netflix, tú buscas en Netflix Homes y vas a poder darlo con esta información. Lo mismo que le acabo de decir, está publicado en la web de Netflix, pero buscando por los países, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana. Porque si yo busco, por ejemplo, Chile, digo, yo también quiero ver la información de Netflix Homes en Chile. No está disponible Netflix Homes en tu país. Yo le pregunté a Netflix ahora en la mañana, alcanzando a responderme a la agencia, gracias por la diligencia de hacerlo rapidito. Y me dijeron, esto no aplica a nuestro país. Y por supuesto, no aplica a otros países que no son los mencionados en el comunicado. Así que, si tú vives en Perú, vives en Bolivia, vives en Venezuela, vives en Brasil, no corre por ahora el inicio de Netflix Homes el próximo 22 de agosto de 2022. Eso, busquen la información, porque está publicada para los amigos de Argentina, para los amigos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, República Dominicana. Busquen esta información porque es un nuevo plan piloto que no tiene nada que ver con el de usuarios. Porque este es de casas. El otro era de usuarios que comenzó en abril y que corrió para Chile, Perú y Costa Rica. Tiene otros precios, de hecho. Tiene otras funciones. Tiene una sección dedicada. Es distinto. No es el mismo plan. Yo en algún momento llegué a pensar que podría ser una evolución de lo que se anunció en el primer plan piloto. Tampoco. Netflix me dijo, no. Son cosas separadas. Así que nosotros seguimos con el plan piloto de la primera vez. El de abril. Y acá se va a sumar este otro. El de abril. El de abril. El de abril. El de abril. Seguimos con el plan piloto de la segunda vez.